Hola que tal amigos, les saluda Andrés Villa y sean bienvenidos a un nuevo video El cual será como una actualización de un video anterior sobre este mismo tema Sobre juegos gratis, el cual te recomiendo mucho y te lo dejo por acá arriba por si lo quieres ver En este mencionaremos algunos otros juegos que saldrán así como otros que han salido luego de que hiciera el anterior video Y bueno, comencemos precisamente con esos juegos, nombrando títulos como Enlisted Enlisted es un juego MMO de guerra en primera persona Ambientado en la segunda guerra mundial desarrollado por software Darkflow El cual está disponible como juego de acceso anticipado para Playstation 5 y Xbox Series Ofreciendo la posibilidad de tener batallas a gran escala con hasta 100 participantes en batallas por escuadrones Cada uno de ellos con su rol específico bien definido para que el juego sea diferente Sea más, más táctico y bueno, con bastante fidelidad histórica El juego ha recibido críticas muy positivas así que podrías probarlo si te llama la atención Y tienes alguna de estas plataformas para poder acceder al título Super Animal Royale es un adorable pero violento e intenso Battle Royale Que enfrenta hasta 64 jugadores en un duelo a muerte bien elegante El juego está disponible ya para Steam y Xbox Sin embargo, también se confirmó su llegada para Nintendo Switch y Playstation para más adelante durante este mismo año Space Jam New Legacy es un corto beat'em up de corte clásico Protagonizado por los personajes de la nueva película Y en el cual podemos jugar en cooperativo hasta 3 jugadores El juego está disponible ya en exclusiva para las consolas Xbox Capcom Arcade Stadium es un intento más de Capcom por seguir sacando provecho y lujitas de sus juegos clásicos Ya que esto es como una plataforma donde podremos ir adquiriendo diferentes paquetes de juegos comprándolos como DLC Aunque tenemos una descarga gratuita de la aplicación donde podremos jugar gratis el clásico 1943 Battle of Midway Un shooter bastante clásico y muy muy chéverón, la verdad, está muy bueno Ahora con noticias menos alentadoras nombramos a Magic Legends Título de Cryptic Studios que mencionamos en el anterior video El cual hace poco confirmó la cancelación de su proyecto Sus creadores no dieron con la fórmula y según ellos las ideas que tenían no acabaron de funcionar El juego aún se puede disfrutar de manera gratuita en PC Antes del cierre definitivo de sus servidores el próximo 31 de octubre Así que una F en los comentarios por el pobre Magic Legends Ya que ni planes para revivirlo hay Así que una F en el chat por este juego Siguiendo ahora sí con próximos lanzamientos Tenemos al más que interesante Splitgate Un shooter multijugador competitivo que combina estilos y mecánicas de juegos Como Halo, Portal o Quake por ejemplo Para ofrecer partidas muy dinámicas y entretenidas Además el juego contará con crossplay entre PC, Xbox y Playstation Teniendo su lanzamiento oficial previsto para el próximo mes de agosto Luego del éxito masivo de su beta Que obligó a los desarrolladores a retrasar el título un pelín Para tener los servidores y todo ready para la fecha de su lanzamiento final Se ve buenardo la verdad, no sé a ustedes si les llama la atención La verdad que lo quiero jugar Vamos a ver cuando salga si hay tiempo para poder jugarlo Y traer algún gameplaycillo por aquí al channel Asphalt 9 Legends Confirmó hace muy poco que llevará sus carreras veloces y destrucción a más consolas Luego de su lanzamiento en Nintendo Switch Más concretamente se dijo que el juego se lanzará también para consolas Xbox Y bueno, aún no hay fecha para esto Y la verdad lo espero bastante Ya que la versión de Nintendo Switch cuenta con multijugador local Para 4 jugadores a pantalla dividida Por lo que se espera que en Xbox también cuente con esta característica Siguiendo con juegos móviles que llegarán a consolas Tenemos uno muy popular de uno de mis animes favoritos Bleach Brave Souls El cual se dijo que llegaría este mismo año Pero en esta ocasión para consolas Playstation Luego de su llegada para PC a través de Steam Siendo un juego de acción con microtransacciones Los populares juegos gachas esos que hablan tanto Donde podemos adquirir mejoras a través de una moneda del juego Ya sea jugando o con dinero real Lo cual no es obligatorio ni afecta el desarrollo del título Así que pues no es tan exagerado como en algunos otros títulos Donde si es prácticamente pay to win No sé si les llama la atención Si les gusta Bleach Pónganlo por ahí en los comentarios Seguimos con uno que ha causado mucha controversia Y es que este juego supone la muerte como tal de la franquicia Muy querida por muchos de nosotros Pro Evolution Soccer Yo era uno de los que compraba cada año el nuevo PES Para jugar con los compas Y después del 2021 Que fue solamente una actualización de plantillas y ya Esperaba más que un cambio importante Con la entrega 2022 Dando paso a una nueva generación Y al motor gráfico Unreal Engine Pero si soy sincero No esperaba que cambiara de esta forma Ya que ahora será como una especie de plataforma Donde el jugador podrá adquirir el contenido de pago que desee Como los diferentes modos de juego clásicos Tipo Liga Master y demás Que siempre han estado presentes El juego contará de salida con 9 equipos Para jugar tanto de manera local como online Tendremos crossplay Y más adelante irán llegando más contenidos Así como un pase de temporada En el que ir consiguiendo recompensas No sé Pues la verdad No me acaba de convencer esto Pero si era necesario Hacer un cambio importante Para hacer frente al monstruo Que ha sido FIFA durante los últimos años Pues Konami está tomando una decisión Bastante arriesgada Pero vamos a ver Si les sale bien No sé a ustedes Que les parece esta decisión ¿Jugaban PES? ¿Les llama la atención ahora Jugarlo de esta manera Free to play? Pongan todas Sus opiniones Sus reacciones En la parte de los comentarios Ubisoft también quiere apostar fuerte Fuerte Por los juegos free to play Con varios proyectos Como este Roller Champions Que mencionamos en el video anterior O Hyper Escape Un Battle Royale También free to play Hace muy poco Presentaron el nuevo título Llamado Tom Clancy X Defiant Un shooter competitivo En el que Pues personalmente Veo una combinación Entre Call of Duty Apex Legends O Overwatch Algo así No tiene mala pinta En lo absoluto Eso para nada Lo que sí Es que hacen mucha falta Más juegos clásicos De Tom Clancy Como God's Recon Advanced Warfighter O los clásicos Rainbow Six Algo más realista Pero bueno ¿Qué les parece este juego? En mi opinión Luce realmente entretenido También se confirmó La llegada De un nuevo juego De la saga The Division Llamado Heartland El cual también Será free to play Y bueno Se filtró por ahí Un gameplay Que si buscan bien Lo podrán encontrar Y que no pongo en este video Porque si no Goodbye Mi canal compas Así que no me arriesgo Por lo cual Estas capturas Pertenecen a The Division 2 El caso Es que Heartland Será un juego Donde encontraremos Diferentes partidas De hasta 45 jugadores Donde también Habrá que conseguir recursos Para sobrevivir A más amenazas Que podremos encontrar En el entorno Habrá que esperar A más novedades Más cosillas Y algún gameplay Realmente que podamos mostrar Y hablar sobre él Y la verdad Parece interesante Que Ubisoft Está apostando De esta manera Por los free to play ¿Qué opinan ustedes? Compartan la opinión En los comentarios Que para eso Están estos videos Por último Tenemos a Vampire The Masquerade Blood Hunt Un shooter Multijugador También estilo Battle Royale De esta franquicia Tan pues Famosa Que está recuperando Bastante terreno Últimamente Con muchos anuncios De diferentes juegos Entre ellos Este nuevo Battle Royale Que llegará a PC A finales de este año Y se presume Que también Llegue a consolas En 2022 Ya tuvo una beta Una fase de prueba De la cual Están viendo gameplay En este video Y bueno Luce extraño La verdad Pero vamos a ver Que tal le va Y siendo free to play Pues vamos a ver Si logra encontrar Su público Si tiene mecánicas Interesantes Como para hacerse un hueco Entre los competidos Battle Royale Que hay en el mercado Y bueno compas Esto ha sido todo En este video Si sale de algún Otro juego Gratuito Si hay cualquier Información Sobre alguno De estos juegos La estaré compartiendo Por acá En el canal O en el blog Del canal Que estará En la descripción Del video Y bueno Acá al final Estamos viendo Gameplay De Shivalry 2 Porque tenemos Un sorteo Activo De este juego De una copia De este juego Para PC Para la Epic Games Store En la descripción Del video Te dejaré El video Donde puedes Participar Por este juego El cual Estará disponible El sorteo Hasta el próximo 2 de agosto Así que tienen tiempo Todavía para comentar Si es que están viendo Este video Pues el día Que lo estoy subiendo La verdad Y bueno Espero que les haya gustado El video Y que hayan encontrado Algún juego chévere Para seguirle la pista Yo por lo menos Tengo ganas De jugar Splitgate Vamos a ver Si lo podemos jugar El próximo mes Con ustedes Y a echarnos Unas partidillas Por ahí En directos En mi canal De directos Y gameplays Que estará En la descripción Del video Donde también Pues hacemos Más contenido Chéverón Que pues Estamos disfrutando Mucho Con series Chéveres Que estamos Haciendo En directo Y también Gameplays Y más cosillas Que vendrán Por ahí También En la descripción También estará El link Al otro canal Y bueno Si el video Te gustó Te agradecería Muchísimo Que le des Un buen like Lo compartas Comentes Y si te gusta El contenido Del canal Y quieres ver Más videos Como este Suscríbete Te saludo Andrés Villa Que estés muy bien Y hasta la próxima Más videos